Aleluya Señor Amigos, amigas Trabajemos por el Señor Sin interés personal Trabajar por el Señor Sin interés personal La labor te redimido Que Dios nunca olvidará Y con lágrimas tú siembras Con la alegría se dará Que Dios quiere recompensar Al que ora con el altar Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Lo siento en mi corazón Siempre, siempre no desmayes Siempre, siempre la verdad Siempre para los perdidos Que tú nada perderás Aleluya Como te odioque, siempre la verdad Como te odioque, siempre la verdad Trabajar por el Señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!